Hola a todos, yo soy Lassi, bienvenidos de vuelta a Hellblade, la última vez me estábamos buscando al dios de la ilusión y seguimos buscándolo, no lo hemos podido encontrar a malditos, se está escondiendo en algún lado porque nos tiene miedo tiene bastante miedo pero no hay lugar a donde pueda ir que se vaya a escapar de nuestras garras pronto vamos a dar con eso, cuando eso suceda le vamos a arrancar todas sus ilusiones, le vamos a hacer que se las trague ahora nos encontramos en... ok, aparentemente tenemos que llegar a aquel lado de alguna forma creo, algo me lo dice ahora, pero como ok, aparentemente hay unas escaleras ahí ok, vimos que había dos caminos y que había dos dos dioses de la ilusión ahora, ¿cuál es el correcto? no tengo la menor idea pero estamos a punto de averiguar ya abrimos una puerta allá me imagino que la otra puerta debe estar por acá está bien porque estamos explorando el área ok, hay un puente por ahí y de qué nos sirve de qué nos sirve la viga de allá ¿por qué tenemos que ir por aquí acaso? ¿es eso? ¿tenemos que venir por aquí? bueno, de acuerdo muy bien muy bien no se preocupe, tengo todo bajo control ok son demasiados cuervos si es que se le puede llamar así de alguna forma no, no nos sirve de absolutamente nada oh, mira, unas escaleras por aquí ya veo ah, es tan reconfortante perder la cabeza muchachos muy bien ah este parece ser el lugar ok ok ah miren, miren desaparecen muchos de las cochinazas lo cual sí, lo que digo, comadres es lo que digo no, no ayuda ok ok bueno bueno bueno, ¿ya te vas a callar? ¿ya? ya va me toca hablar a mí ahora lo que iba a decir es que yo creo que ah muy probablemente ese era el primer lugar al que teníamos que ir y ahora tenemos que regresar al lugar en donde solíamos estar y una vez pasando por una de las cuevitas esas no lo sé, tal vez ah terminamos ah de desactivar la segunda trampa eso es lo que yo creo y la segunda mitad de esta trampa tiene que ser por acá lo bueno es que ya hemos abierto esta puerta que nos va a cortar el camino un montón ok entonces aquí tenemos que desactivar la segunda trampa tengo entendido creo ah no tiene que ser del otro lado rayos ¿cómo llego ahí? ah si ya vi perdón muy bien muy bien no soy un completo estúpido no se preocupen tiene que ver algo aquí porque si me deja pasar pero me caigo lo que estoy pensando es que algo que pudiéramos hacer es algo que pudiéramos hacer es regresar la pared a como estaba ok si porque si me quedo con esa pared pues no ya no puedo pasar pero qué detalle es que ya teníamos abierto esta puerta entonces en realidad ya no necesitamos esa pared eso es eso es muchachos soy un genio ok entonces venimos por aquí ah muy bien muy bien muy bien muy bien después de horas y horas y horas de estar haciendo esto por fin una buena idea ah miren eso miren eso muy bien entonces ah ya no están el resto de los cuervos por alguna razón este personaje me agrada quiero quiero saber qué más pasa con la historia con la historia muchachos qué es lo que está pasando quiere salvar a su amado pero 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 qué le pasó quién se la arrebató qué tenemos que hacer al respecto yo creo que es posible que nosotros mismos seamos ella eso creo yo pero puede que que solo esté sospechando de más ok aquí debe ser ah claro miren eso miren eso muchachos así es sí 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 cállate yo lo logré yo lo logré esto ok siento que esa es el lugar en donde se encuentra nuestro personaje creo que hace mucho frío si me lo preguntan Uy, como para calentarte aquí un ratito Sí, sí Muy bien Vamos a ver qué hay acá detrás de la puerta Número tres Muy bien, he llegado, malditos Bájense los pantalones Muy bien ¿Dónde está el... Yo supongo Ah, ahí estás Ahí estás ¿Listo para pelear? ¿Listo para hacer la danza de la muerte? Baja de tu nido para que pueda patear del trasero, malditas Ok Aparentemente no solo podemos llegar pateando traseros Tenemos que hacer más cosas Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede aquí Oh, otra de estas Ah, muy bien Esta es la última, creo Muy bien, Valraven Muy bien Me las vas a pagar Muy caro Pero aparentemente tengo que llegar a ese nido Pero, ¿cómo? Ah, por acá Claro, claro Muy bien El dios de la ilusión Después de que acabe con tu sucio trasero Va a ser solo una ilusión más Ok, ¿cuál es la diferencia aquí? ¿Ustedes ven alguna diferencia? Yo no, muchachos Yo no Tiene que haber algo ¿Cuál es la diferencia? No Senua 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 Te diré Te diré la historia de un hombre llamado Findan Findan The Northmen Captured Findan's sister And his father sent him To pay for her release But they took his gold Put him in chains And held him for a day and a night Without food or water Then they released him I don't know why Upon his return His father's enemies in Arran Set fire to his home His father burnt to death And his brother was killed But he escaped With sorrow in his heart His father's enemies Offered redress for his loss And invited him to a feast That was at a hall Near the sea But when he went there They betrayed him to the Northmen Who enslaved him And took him to hell Six years later His slave masters Landed on the shores of Orkney Burning all before them And into that fire Findan made his escape What was Findan Burnt away that day But from the flames A new man stepped forward And Dru Was born Druth The man that I am now And though Findan Never set eyes On his dear sister again I Druth Have found you Senua I wish you could have seen my homie Before these dark times Ok Creo que por aquí Vamos a poder quitar Una de las ramas De allá ¿Verdad si? No ¿Cuál es la diferencia? Independientemente de eso Vamos a pasar por aquí Muy bien Gua Gua Muy bien Gua 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 Puga Puga Gua Perfecto 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 Esas ramas de ahí nos estorban Y las de allá también Ahora Quiero ver ¿Qué es lo que cambia aquí? Ah Ahí hay ramas Y ahora no hay ramas Ah Ya veo Ya veo Muy bien Gua Uy Tengo que tener cuidado Nos caemos Uy no Ese relámpago me Oh no Me Oh no No puedo pensar Demonios Oh no 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 Uy Me Oh no Ok Dislumbró Gracias Tenía que pasar esto Para poder decir esa palabra Ah Puga Puga Así es Así Así es Así es Vamos Vamos Finalmente Ok Ya perdimos muchachos Lo intenté Ni modo Esta pelea va a estar buena Algo me dice Second mob ¿Se acerremos? Laυost Jackie ¿Se acerlense? ¿Se acerlense? ¿Se acerlense? ¿Se acerlen.. Obken La escurrón ¿Se acerlen medications a peace? ¿Qué está pasando aquí? Ok Que se está reviviendo ¿Está pasando algo muy horrible? Escúchame, acabe conmigo Senoa, take my iron mirror Look into it For it is a window into the underworld Where you will see the face of the darkness that you fear And if you focus, like I have taught you to You will also see that as much as the darkness has you trapped within its veil Ah, es el... ¿Es el dios picoteándome? Eso no sonó mejor ¿Qué maldito? Prepárate para pelear, maldito Así es, maldito Oh, no, escapa Que maldito Oh, no No Uy, esto es cerca Oh, no Ok Ok Ah ¿Dónde está? ¿Qué maldito? ¿Qué maldito? Oh, no Maldito Así es, maldito ¡Guau! ¡Viene en eso! ¡Estoy bastante bueno! ¡Oh, no! ¡Buen intento! ¡Uy, uy! ¡Ay, sí me pegó! ¡Ataca! 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 ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola! ¡Ah, muere! ¡Ah! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡Ok! ¡Escapa! ¡Ah! ¡Buen intento, maldito! ¡Buen intento! ¡Ok! ¡Ok! ¡Uy! 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 ¡Ok! 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 ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ah! ¡Eso está demasiado difícil! ¡Ah! ¡Es el primer jefe! ¡Golf puede estar tan difícil! ¡Ah! ¡Me está pateando el trasero! ¡Me está pateando el trasero! ¡Ah! ¡Qué maldito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ok! ¡Tengo poca vida! ¡Tengo poca vida! ¡Ya vamos a morir! ¡Ah! ¡No! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡Muerte! ¡Ok! ¡Así es! ¡Ah! 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 ¡Ok! ¡Ok! ¡Uah! ¡Ah! ¡Ok! 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 ¡Qué maldito! ¡Ah! ¡Ok! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ya me voy a morir! ¡Ya me voy a morir! ¡Después de todo esto! ¡Me voy a morir! ¡Qué maldito! ¡Ok! 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 ¡Ah! ¡Maldito! ¿Cómo es que tiene tanta vida? ¡Ok! ¡Ok! ¡Ah! ¡Qué maldito! ¡Au! ¡Ok! 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 ¡Un segundo! ¡Un segundo! ¡Ah! ¡Muerte ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ah! ¡Muerte ya! ¡Ok! ¡Ok! ¡Capa! ¡Ah! ¡Au! ¡Esto me lo ha doliado! ¡Maldito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué maldito! ¡Au! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ok! ¡Menos esquives! ¡Y más cubiertos! ¡Ok! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ok! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! 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 ¡Qué maldito! ¡Ah! 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 ¡Cúbrete! ¡Patealo! ¡Patealo! ¡Ah! ¡Cúbrete! ¡Mata! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ah! ¡Son dos otra vez! ¡Tres ahora! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué maldito! ¡Ah! ¡Patealo! ¡Patealo! ¡Ah! ¡Patealo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ok! ¡Mata! ¡Mata! ¡Ok! ¡Ay! ¡Estos voces son bastante... ¡Ah! ¡Pateate útiles! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Coma esos perros! Ok, tengo que sentrar ¡Oh no! ¡Au! ¡Oh no! ¡Muévete! Ok, focate ¡Ah no! ¡Infócate, maldita sea! ¡Infócate, enfócate! Ok, ya te veo ¡Au! ¡Oh no! ¡Au! Ok ¡Oh! I never beat you in the wilds, did I? ¡Oh no! It was an illusion In your mind's eye Muy divertido, muy divertido este juego ¡Los norteños! ¡Muy divertido! I have this chance to find Dillian's soul I'm coming I'm coming I still am here Que falta el otro maldito de fuego Finalmente, muchachos Lo hemos derrotado Wow, esta pelea Me gustó demasiado Me encantó esta pelea Fue genial Fue bastante divertido No sé si fue divertido verla Pero pelear Fue bastante divertido Y se veía también bastante divertido Fue una buena pelea Fue una muy buena pelea Casi me muero O por lo menos las voces en mi cabeza Eso es lo que Me hacían sentir así como que Ya vas a perder Ya vas a perder No, no lo vas a lograr Te está ganando Y por eso es que así ¡Ah no! Y me estaba pegando Y dije ¡Ah ya me voy a matar! ¡Ya me voy a matar! En verdad te bajan la moral Bien gacho esas voces Por eso nunca le hagan caso Esas voces Nunca le hagan caso Esas voces Siempre Siempre Que estén esas voces Te vas a sentir Porque estás perdido O perdiendo Pero no siempre es el caso Muchachos Tengan cuidado Con esas voces Vaya ese largo Retorno a casa Muchachos Aparentemente Tenemos que regresar Un montón Creo A menos de que Me esté regresando Completamente todo Y ahí sí Muchachos Ahí sí Ok Venimos de ahí ¡Ah! ¡Qué rayos! Me sacó Diez pedos ¿Cómo se atrevió? ¡Ah! ¡Ah! ¡Buen intento! ¡Maldito! ¡Ah! ¡Sue demasiado veloz para usted! ¡Ah! 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 Me encanta poder patear Desde que Y luego los mata horriblemente ¡Oh no! ¡Ah, él tiene escudos! ¡Oh no! ¡Oh no! ¿Qué puedo hacer? Ok, ok Ok, para este lado es donde tengo que esquivar Porque es el descubierto ¡Oh no! ¡Oh! 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 Ok ¡Oh! Ok, ok Ok, para este lado Muy bien ¡Oh! Ok Ok ¡Oh! ¡Multes! ¡Hasta para atrás! ¡Hasta para atrás! Bien ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Ah! Ok Ok, no pasa nada No alcancé a cubrir Ok Ok ¡Ah! 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 Ok 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 Lo estoy bajando de bien poquito Pero lo estoy bajando a algo Esta técnica está funcionando Esta técnica está funcionando ¡Ah! ¡Ah! ¡Giro a la izquierda! ¡Golpe! ¡Giro a la izquierda! ¡Ah! ¡Golpe! ¡Ah! Ok Ok Solo atacas con el escudo Solo atacas con el escudo ¡Ah! ¡Se pensé! ¡Ah! ¡Me cubrí! ¡Me cubrí! ¡No se preocupe! Ok ¡Wa! Ok ¡No! ¡Oh, no! Ok Ok Otro 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 Ok ¡Wa! Ok 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 Muy bien Maldito ¿Me voy a atacar o qué? ¡Wa! Eso pensaste ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No, no, no! Ok 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 ¡Wa! Ok Voy a seguir con la técnica Es lo único que parecía afectarle ¡Uno! Ok ¡Ah! Ok Por atrás ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Oh! ¡Qué mal! ¡No! ¡Oh! ¡Me alcanzé a cubrir! Ok ¡Cubrirte con este sopenco No te sirve absolutamente nada! Ok Ok Aquí solo es esquivar Si te cubres Te tumba ¡Oh! 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 ¡Muérdese! ¡No! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! No te bajas No debía un poquito En bien poquito Pero ¡Oh! Pero bueno ¡Oh! Finalmente Si es la del fuego Hay otro reto Es el reto del fuego Como pueden ver Este ya está en azul Ahora falta el de fuego Que es este de acá Y esa puerta Se encuentra Nada más y nada menos Que atrás de mí Como pueden ver Se abrió aquella Ahora Esta es la del fuego Y ahí es donde Tengo que ir Pero antes de entrar Este parece el lugar Perfecto Para dejar un video Así que muchas gracias Por ver Yo soy Lazo Y nos vemos En el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!